Vamos a continuar. Se supone que acá nos está diciendo de que nos debe quedar parte numérica nada más, sin unidades. Entonces deberíamos trabajar una misma unidad para que se puedan simplificar y así me quede toda la parte numérica. Entonces comenzamos. De los minutos de X, podemos decir que un grado equivale a 60 minutos. O sea que al final me quedaría X grados sobre 60, por si acaso. En el siguiente tenemos X minutos centesimales, donde se sabe que un grado equivale a 100 minutos centesimales. Se simplifican las unidades y me queda X grados centesimales sobre 100. Eso sería lo que nos estaría quedando en este momento. Ahora bien, vamos a reemplazarlo por acá. Me quedaría X grados más X grados sobre 60, sobre, fíjate bien cómo nos estaría quedando. En el siguiente me quedaría X grados menos, bueno, como este de acá, vale este de acá, ¿no? O sea, sería 39X grados sobre 100. ¿Listo? Es lo que nos estaría quedando hasta este momento. Obviamente acá lo tienes que sumar, muchachón. Tú ya tienes que saber cómo se trabaja un número entero con un número fraccionario. Aparentemente entero con un número fraccionario. Tú sabes que acá se multiplica y después se suma. Sería 61 grados sobre 60. Sobre. Acá también se multiplica y después se suma, ¿sí o no? Que sería en este caso 61X grados sobre 100. Muy bien. Listo. Por extremos miedos vamos a tener que simplificar. Veinteava 3, veinteava 5. O sea que prácticamente nos quedaría 5X grados hexadecimales sobre 3X grados centesimales. Eso es lo que nos está quedando. Ahora bien, recuerda lo siguiente que acá nos estaría quedando, según lo que nosotros habíamos dicho, que 10 grados centesimales equivale a 9 grados hexadecimales, según lo que nosotros hemos hecho en referencia hace rato. Se simplifica, se simplifica, las X también se simplifica, porque lo primero que hemos hecho unidades, después las X, nos quedaría entonces 50 veintisieteavos. O sea que la respuesta al problema número ocho viene a ser casita pues muchachos, ¿no?